Cuando no El hombre se enamora Ay Dios, como yo lo estoy de ella Me critican y hasta dicen Que me estoy volviendo loco Que no es una mujer buena Por mi que sigan hablando Ay si, hasta que gasten su lengua Muy bien se ve, no saben nada de amor Cuando mande el corazón A nadie se le hace caso No saben que, como estoy enamorado La opinión que de la gente Para mi sale ensobrando Es una fiera, una lupa humana Que me domina Yo no hago caso Todas mentiras es pura envidia Hablen de ella, no me importa Sufran mientras yo me gozo Vivo mi vida feliz Yo no le hago caso a otros Hablen de ella, no me importa Lo que importa es que me quiere Yo soy feliz con una de ellas No con la boca de ustedes Que es una fiera, que es una lupa A mí que me importa Y que baila de muy un poldito corta A ti que te importa Que como camina siempre provoca A ti que me importa Si ella vive la vida Lo que me excusa es tuya A ti que te importa Ay Como me encanta esa vaina Esa vaina tiene un bajo amor Yo que me la amo a Juana Hoy voy a tomar Hoy voy a brindar por ella Me voy a embriagar Y no lloraré por ella Hoy voy a tomar Hoy voy a olvidarme de ella Le voy a sacar De mi corazón las penas Hoy quiero olvidar Con estas copas El sabor amargo de su boca Hoy quiero olvidar Que la he tenido Y embriagado Que la he perdido Hoy quiero con esta borrachera Sacarle de mi corazón las penas Y en cada sorbo sacarme un poco de ella De ella Me engañaste como a un niño Está bien Hoy voy a tomar Y no voy a hablar Y no voy a hablar De ella No voy a contar Que era para mi una estrella Hoy voy a tomar Y voy a cantar Mis penas Para se olvidar Que solo vivo por ella Hoy quiero olvidar Hoy quiero olvidar Con estas copas El sabor amargo de su boca Hoy quiero olvidar Que la he tenido Y embriagado Que la he perdido Hoy quiero con esta borrachera Sacarle de mi corazón las penas En cada sorbo sacarme un poco de ella De ella Yo no atracos, yo no robo No soy malo Y sobre todo Yo no soy el delincuente Que te cuentan Que no soy tan ni educado Pa' catepa y pa' cuadrado Pero aún así te traigo esta propuesta No te lleves Un diabladero La verdad que con el corazón te quiero Sin dialectos De finura Aunque me guste el tempo Tú eres mi cura Mi locura A veces hay que hacer una excepción Yo soy el que te gusta Y tú sabes Si no me crees Pregúntale a tu corazón Me quieres Aunque no tenga modales A veces hay que dejarse llevar De lo que el corazón te va diciendo Asoma tu carita al ventanal No sigas evitando lo perfecto Oh, 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 oh Ay, qué bonita A pesar de que soy pobre, tengo un corazón muy noble Soy sencillo y no me gusta la violencia Si el problema es restaurante, nuestro amor será gigante Yo te invito aunque tú pagues la cuenta Mi perfume no es del caro, la verdad que es de los falsificados Yo no sirvo pa' guajero, pa' expresarte lo que siento Voy primero, yo te quiero A veces hay que ser una excepción Yo soy el que te gusta y tú sabes Si no me crees pregúntale a tu corazón Me quieres aunque no tenga modales A veces hay que dejarse llevar Por lo que el corazón te va diciendo Eso me toca y tal vez tan alto Sigas evitándolo perfecto Te fuiste, me dejaste unas niñas Que la nuestra es imposible, que ha llegado a su final Que sufriste mientras que existía otra Que gozaba de las cosas que a ti te podía dar Cuántas veces le dije que no era cierto Que la envidia de la gente para destruir nuestro hogar No confiaste de lo que te di un día Que solo Dios destruiría nuestra unión que fue real Pero no, no es así Yo no comparto lo que tengo para ti Y es que no, no es verdad Que yo lo tuyo a otra se lo voy a dar Ciertamente aquella inocente fuiste a confiar Te mintieron, las creíste, me luzgaste mal Te vendaron las mentiras y por celos y dolor No pensaste, solo actuaste con mucho rencor ¿Por qué me hacen esto? Si no lo merezco Me siento un perdido Dio lo que en el pecho Cusaste la vida Gano la mentira Pero un día termina Y la pagará ¿Por qué me hacen esto? Si no lo merezco Me siento un perdido Dio lo que en el pecho Cusaste la vida Gano la mentira Pero un día termina Y la pagará ¿Por qué me hacen esto? Hoy Que hay en tu mirada Ay, 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 ay En tu mirada Que me robe el alma Ay, 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 ay Me robe el alma Que hay en tu mirada Ay, 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 ay En tu mirada Si estoy a tu lado Soy como un chiquillo Te miro y te miro No puedo marchar Y es que me has clavado Con esos ojitos Que me están dejando sin libertad Y ahora me pregunto Si hay otro motivo Para que aunque quiera No pueda marchar Que hay en tu mirada Ay, 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 ay En tu mirada Que me robe el alma Ay, 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 ay Me robe el alma Que hay en tu mirada Ay, 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 ay En tu mirada Esto que me pasa Será por castigo De haber presumido De no ir al altar De haber escapado Dejando el olvido Promesas que fueron Mentiras y más Y por eso ahora Se queda prendido De tu falda El viento De mi libertad Que hay en tu mirada Ay, 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 ay En tu mirada Que me robe el alma Ay, 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 ay Me robe el alma Que hay en tu mirada Ay, 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 ay En tu mirada Yeah Ay, ay, ay Ay, ay, ay Que hay en tu mirada Ay, 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 en tu mirada Que me robe el alma Ay, 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 me robe el alma Que hay en tu mirada Ay, 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 en tu mirada ¿Quién te habló mentiras? Y pensó que era tan fácil sacarme así de tu vida ¿Quién quiso anularme? Sin saber que en tu corazón no cabe más nadie ¿Quién no pensó que yo estaba tatuado en tu alma entera? Que soy tu hombre Y sangre en tus penas ¿Quién quiso engañarte? Diciendo que con miel en tu vida ibas a olvidarme ¿Quién quiso besarte? Sin pensar que mis besos de tu boca no podrán borrarte Y esas caricias que yo solo supe darte Y ese olor que deje en tu piel No lo quita nadie Ay, 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 ay ¿Quién va a superarme? Esos recuerdos que yo dejé en ti Son imborrables No vas a olvidarme Porque yo sé que en tu corazón no cabe más nadie No podrás porque yo estoy tatuado en tu alma entera Y soy tu hombre y sangre en tus venas ¿Quién quiso engañarte? ¿Quién va a superarme? ¿Quién va a superarme? No quiera salir corazón Y dejarme con dolor No quiera irte corazón Y dejarme sin tu amor Pero no corazón Pero no, por favor No tú sabes cómo soy por ti No me maltrates, no seas así Mi vida no me haga sufrir Porque no puedo vivir sin ti Pero no corazón Pero no, por favor Sin ti no puedo, mi amor Sin ti la muerte me lleva Sin ti para dónde voy Sin ti me muero yo Ay, dime mami Ay, dime mami Si no puedo verte ¿Qué pasaría? Se enferma mi mente Ay, dime mami ¿Qué hago sin tus besos? ¿Cómo hago yo? Para seguir viviendo Sin ti no puedo, mi amor Sin ti la muerte me lleva Sin ti para dónde voy Sin ti me muero yo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Tengo un abrazo contigo Lleno de cariño Que te está buscando Una sonrisa traviesa Y un ardor que empieza A desear lo mismo Tengo una fuente en el pecho Y un carnaval de ilusiones Que quieren estar contigo Solito, contigo Ser siempre de ti En cualquier rinconcito En cualquier boca calle Dentro de la calle Dentro de una jipeta Esta vaina huele a rombo ¿Dónde está la mamá Juana? Juana Tengo un sabroso truquito Nuevo engasadito Que anhelo que anhelo Que anhelo ofrecerte Tengo la gracia sospecha La firme certeza La firme certeza De que va a gustarte Tengo un complejo de chulo Que no se me quita en el pecho Que no se me quita nunca No se me quita en el pecho Moviendo la palita Hasta abajo de la cama Y quemamos la grama Otra vez En cualquier rinconcito En cualquier rinconcito En el patio y en la casa Hasta en el gallinero Y de ahí pa' el chiquero ¿Te gusta eso? Que escuchen los vecinos No vamos a la piscina Pegado en la matica Macando mucho chicle ¡Ay! Y a mí que me gusta esa vaina Tú bachatúma a mí Dime linda Sí Ay, ay, ay Yeah, yeah, yeah Tú me llenme, mami Ay, toni, sape Tú que pensaste Que me moriría Que la vida sin ti No la viviría Ay, ya ves que no Te equivocaste Ya están curadas Todas las heridas En las que tú me hiciste Con tu partida Ya se fue el dolor Que me dejaste Me abandonaste Y yo no sé por qué Me dejaste solo Sin saber qué hacer Me tiraste al suelo Pero me levanté Y vienes tú Que te perdone Yo no puedo perdonarte Como si nada Que descarada Tú a mí me abandonaste Que me dejaste aquí Y soy un hombre nuevo Pude comprender Debo vencer el miedo Y volver a querer Y entregarle a alguien Todo mi querer Alguien que valga la pena Y que también Y que también Me quiera Laray, lara Laray, lara Laray, lara Que me quiera Ay, ay, ay Ay, ay, ay Te bailé con swing Ja, ja Ta llega ahí Necesito una mamá jugana Ya están curadas Todas las heridas que tú me hiciste Con tu partida ya se fue el dolor Que me dejaste Tú me abandonaste, yo no sé por qué Me dejaste solo sin saber qué hacer Me tiraste al suelo Pero me levanté Y vienes tú que te perdone Yo no puedo perdonarte Como sin nada, que descarada Tú a mí me abandonaste, me dejaste aquí ¡Ay, mamá! Llevo tu Mayimbe otra vez Es el ser más especial, maravilloso Tan sublime como el cielo misterioso Dios le dio su bendición con la hermosura Y ese don de hechizarnos con locura No hay hombre que no es necesito Si se den a la conquista De querernos atrapar Echaste una costillita Siendo yo esta ya dispuesto Darles mi espina dorsal Son tan bellas Son tan bellas No es que sea un hombre promiscuo Pero deben de entender Son tan bellas Si fuera fruta prohibida Caería a su merced No deben juzgar a Adán El pecado del placer Quien no muerde una manzana Por amar a una mujer Oh, también Nadie es santo en el jardín del Edén Ay, mami Ay, mami Pero que usted piensa, hijo mío Ellas son como una joya prestigiosa Si te aman, maestría religiosa Las consiento y me gasto la fortuna Si me piden una estrella bajo la luna No hay hombre que las necesite Si se den a la conquista De querernos atrapar Echaste una costillita Siendo yo estaría dispuesto Darles mi espina dorsal Son tan bellas No es que sea un hombre promiscuo Pero deben de entender Son tan bellas Si fueran fruta prohibida Caería a su merced No deben buscar a Adán El pecado del placer Quien no muerde una manzana Por amar a una mujer Sóltame Nadie es santo en el jardín del Edén Una extinción de amor a mí Te propusiste tú Hermoso es mi universo Y brilla solo con tu luz Y el aire me faltaba Y el sol se me ocultaba Y se apagó Han sido mis descuidos Más que a ti Más que a ti te han herido Donde duermo yo Si tú no estás conmigo Mi mundo se detiene Y muero de frío Y el dolor se fue acercando Mientras te ibas alejando Las heridas de mi cuerpo Aumentaban el dolor Y ya te están observando Como tú me ibas matando Con cada paso que dabas Era un golpe al corazón ¿Qué será de los dos Sin este amor? Pero de ti Pero de mí Pero de ti ¿Qué será? Pero de ti Pero de mí Pero de ti ¿Qué será? Yeah De un ser Que chulo Que chévere Y el dolor se fue acercando Mientras te ibas alejando Las heridas de mi cuerpo Aumentaban el dolor Y ya te están observando Como tú me ibas matando Con cada paso que dabas Era un golpe al corazón ¿Qué será? De los dos Sin este amor Pero de ti Pero de mí Pero de ti ¿Qué será? Pero de mí Pero de ti Pero de mí ¿Qué será? Con cada paso en dirección Otra vía Poquito a poco Tú acabas con mi vida Mientras te alejas Y me matas a fuego lento Con tu perdida Con tu perdida Tú me destrozas por dentro Ay, ¿qué será? No hay de mí Ay, de mí Ay, de mí ¿Qué será? Fuero de mí Fuero de ti Fuero de mí ¿Qué será? Fuero de mí Fuera de ti, fuera de mí ¿Qué será? Fuera de mí, fuera de ti Fuera de mí ¿Qué será? Oh my God Toda allí ¿Quién robó la ilusión de tu corazón? ¿Quién apagó tu estrella? ¿Aquí tú tu primavera? ¿Quién cambió tu risa por restos de dolor? ¿Quién me cortó la sala? ¿A tu vuelo de pasión? ¿Quién pudo ser tan lleno o tal vez tan cruel? ¿Quién pudo así oscurecer Sus días sin anochecer? ¿Quién convirtió Aquellos sueños de pasión En un recuerdo de dolor? ¿Quién tu sonrisa hoy borró? ¿Quién pudo ser? Estupendo Estupendo ¿Quién marchitó aquella flor Que adornaba el camino ¿Quién le quitó el esplendor? Tu mirada de amor ¿Quién apresó la paloma ¿Quién le quitó el esplendor? ¿Quién me cortó las alas Que en una jaula dejó? ¿Quién pudo ser tan lleno o tal vez tan cruel? ¿Quién pudo así oscurecer Tus días sin anochecer? ¿Quién convirtió Aquellos sueños de pasión En un recuerdo de dolor? Con tu sonrisa Hoy borró ¿Quién pudo ser? Tu mayim Mosa la para de este lado Quiero hacerte tantas cosas Mami chula que hasta siento que No voy a hacerte nada No voy a hacerte nada Son tantas las cosas que yo tengo en mi mente para ti No son cositas malas No Pero son en mi cama Hace tiempo te piensas Como no te imaginas Y mis noches son tuyas sin ti Como yo te imagino No te lo digo Porque soy un adicto de ti Siempre estás en mi mente Después de un par de copas El fuego es el hielo ante ti Comenzamos en la cama Después vamos a la sala La cocina y el piso No hay fin ¿Y pa' qué? Quiero tenerte en cama traviesa Te duro que mi intención es vergüenza Es negar lo que te quiero hacer Pero por ti quiero presocar Quiero agarrarte en la cama bandida Hacerte cosas que no te imaginas Pónete en cosas que no han inventado Tócate como nadie te atahogaste Y si tú quieres Yo quiero Tú quieres Yo quiero Aunque sea una noche de pasar Quiero un ratito contigo mi mene Y que me deje que me cojan pena Y si tú quieres Yo quiero Tú quieres Yo quiero Aunque sea una noche de presente Quiero un ratito contigo mi loca Y que amaneque en mi cama sin ropa Yo sé que tú eres mala Y que Anthony Santos ¿Y qué? El Mayimbe Ah bueno Ajá Con moza la pala de este lado ¿Está bien ahí? Siempre estás en mi mente Después de pan de copas El fuego es el hielo ante ti Pero caliente mami No somos santos Somos pecadores Pero al cielo te hago subir Chufuyo Hace tiempo te pienso Como no te imaginas Y mis noches son tuyas sin ti Como yo te imagino Mejor no te lo digo Porque soy un adicto Quiero agarrarte en la cama bandida Hacerte cosas que no te imaginas Pónete en voces que no han inventado Tócate como nadie te ha tocado Quiero tenerte en mi cama traviesa Todo lo que es mi intención es verversa Ese legal es lo que te quiero hacer Pero por ti quiero preso caer Y si tú quieres yo quiero Tú quieres yo quiero Aunque sea una noche de placer Quiero un ratico contigo mi loca Y que amaneques mi cama sin ropa Y si tú quieres yo quiero Tú quieres yo quiero Aunque sea una noche de placer Quiero un ratito contigo mi nena Y que me dejes que me cojan penas Dime a ver O dime a Recuerda que en la cama yo no canto Porque ni 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 capa no canta por amor Dile Dime a ver